qué tal dulistas cómo están ya nada más nos falta el duelo de la final contra kaiba así que sin más preámbulos vamos a darle como has llegado hasta la final 10 te animaré que quise hacer guardar que se viene lo chido ok bueno la hora de la verdad nuestros finalistas son el asombroso kaiba este bastuquiera momento seguro y el invicto yugi sabía que me enfrentaría a ti yugi mi centro milenario es el último objeto pero me susurra que debo derrotarte yugi prepárate a perder bueno vamos a ver qué tal porque este vato tiene los dragones blancos de ojos azules tiene tres copias nada más aunque que no los invoque no les salgan con eso se arma ok aquí vamos a ir a yo le puedo invocar pero no vamos a ver qué trae no son que no sea sol que no sea sol hijo de su mano manchester no ya valió ya valió porque no tengo nada no tengo nariz rayos tengo que votar 3 te voy a poner en modo ataque por respeto compadre no manchester tómala órale dos mil ah bueno bueno con este me defiendo a la urano que vence urano vence a plutón y júpiter vence a saturno no pues no es el sol entonces pero con ese me aguanto atácame con el cotorro con el cotorro ataca membres chazo híjole este de aquí no tiene el cotorro dos mil y es saturno ok no hay falla saca el otro dragón hombre de una vez sácalo porque con ese bueno también atácame porque no atacas que cabrita tengo uno dos tres y dos dragones no pues este ya sabe que tengo eso que no sea tramposo que iba yo soy el tramposo tómala compadre oh tómala jajaja híjole ¿qué era? bueno no no sirve no pues hay que protegerse porque también tiene una carta creo que tiene una carta que destruye ok no pues está bien ole ole reina y ya está no me sale el rageki chihuahua ¿qué onda? robo el destino no te has activado ok capaz si el otro dragoncito lo tiene en la mano el otro dragón blanco de ojos azules estás esperando que se lo destruya para volar en caliente bajarlo órale rayos está mala le bajó está cambiando con otro con ese ok ahí está pero ¿qué hago? es que si se los trueno bueno no supongo aquí no creo que tenga otra carta que me destruya las magias y trampas ok que cabrita ay no manches no sabes que mejor ya le voy a tornar todo ya le voy a tornar todo y lo voy a atacar voy a hacer el dragón y lo voy a atacar ok es que son 7800 a la visca bueno no ni modo ni modo de una vez y en en plus ahora sí tómala todo compadre y tómala con que no baje otro con que no baje otro es luna ala ok bueno creo que tengo que hacer para hacer otro ¿no? sí sí bueno bueno hay que atacarlo hay que atacarlo 5000 le quedan o le quedaban y 2200 que no baje uno que no baje uno órale es todo ok hay que aprovechar hay que aprovechar este dragón y este y luego este sobre 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 ahora sí es todo ya se armó ya se armó no manches bueno tuvo difícil pero se logró ok no puede ser yo derrotado el yogui pero que luz como brilla mi objeto milenario ha traído al interior de una carta ahora tengo todas las cartas con objetos milenarios y fío se las llevó el viento ángel eso es lo que querías ángel lo lograste ahora puedes regresar a tu mundo debes agradecérselo a ese muchacho yugi si me lo permites creo que ese chico representa lo que tú vas a hacer con los objetos milenarios atrayéndose en el tiempo se puede abrir el portal a nuestro mundo ok hei-shin posee ahora seis de los objetos milenarios y gobierna un extenso reino usándolos ha logrado liberar una parte de los poderes de la oscuridad ha colocado los objetos en templos situados en cada zona conquistada para protegerlos ok príncipe ángel debe recuperar todos los objetos milenarios ok y sellarlos para siempre la ubicación de los templos que tienen objetos milenarios puede llevarse en las ruinas excelente ha llegado mi hora no compare como no no te vayas he hecho todo lo que podía mi carne ya no existe estas serán mis últimas palabras para ti ángel el resto queda en tus manos que tengas éxito hombre chivado contigo no modo hemos conseguido volver parecen las ruinas de un templo aquí no hay nadie ok metrópolis no anda por aquí superman aquí no anda metrópolis si no superman palacio campo tienda de cartas bueno hay que guardar ya hay que guardar pero ¿dónde era? aquí ah no todo está destruido no hay nadie todo no era ahí pues tiene que ser aquí ¿no? oh que la ch... tampoco hay nadie ah no ahí llegó este vato vaya estás vivo jamás pensé que volvería a verte ángel aún no puedo creerlo ¿sabes qué? me sorprendí cuando abrigué que en realidad eres un príncipe alegro de verte jamás se eugené que pudieras escapar este lugar este lugar ha cambiado tras tu desaparición esa sensación triste pero los duelos continúan en un lugar secreto cercano venga te llevaré hasta allí vamos pero quiero guardar no quiero duelos mira aquí es donde están los nuevos campos de duelo ángel los magos estuvieron días investigando a dónde podrías haber oído cuando dijimos que no teníamos ni idea destruyeron nuestros antiguos campos de duelo ok por eso es dueño de la tienda de cartas y yo los traslamos hasta aquí ok entonces ahí voy a guardar ángel estás vivo qué onda y qué esperabas ángel no es tan tonto como para dejarse atrapar es un milagro que lograste lograrás liberarte de ellos ¿sabes? sí esos tíos se han hecho con el reino entero hacen lo que quieren lo controlan todo órale tiene mucho power hacen uso de una extraña magia nadie se les puede resistir tal y como van las cosas tendremos que pasar aquí abajo el resto de nuestras vidas pobrecitos ángel te apetece un duelo yo creo que no es preferible deprimirse y preocuparse por las cosas yo creo que no no de acuerdo quizá la próxima vez el viejo lleva la tienda de cartas aquí pasaste con nos vemos entonces tengo que volver a entrar oh yeah puedes ver un chico por aquí ok tiene cartas hay que guardar entonces ya voy a dejar hasta aquí el video estuvo intenso y pues también tuve suerte es que estos duelos son así de suerte ok entonces nos vemos en el próximo video muchas gracias adiós y